vale hoy es jueves 30 de noviembre estamos en el call of the white angler pero esta semana debido a algunos problemas técnicos que tienen con los peces legendarios y con los desafíos no vamos a tener ningún pez legendario activo en ninguno de los mapas ni en el mapa de los unidos ni en el mapa de noruega os quería comunicar esto porque la información la han dado a través de el discord oficial y si no estáis en el discord que es en inglés por cierto pues seguramente no sabéis que esta semana tienen problemas con los peces legendarios y con los desafíos entonces ahora vamos a ver estamos en el mapa de eeuu si entramos en el menú y tal los peces legendarios están desactivados y como veis no hay desafíos ni diarios ni semanales han tenido problemas y nos están trabajando en ello en cuanto lo solucionen os avisaré vale porque esto lo ponen en el discord oficial cuando lo arreglan y no es decir su forma de comunicación con los jugadores es a través de a través del discord oficial que lamentablemente sólo está en lengua inglesa como veis ahí no aparece el pez activo legendario en ninguno de los dos mapas pues bueno en cuanto lo solucionen saldrá un hot fix y una actualización y ya os daréis cuenta de que se trata de eso de todas formas os avisaré bueno pues eso era todo venga buena pesca y hasta luego gracias gracias